¡Hey! Hola que tal mis amigos, mi nombre es Ubaldo Flores, yo soy el perro Toby y el día de hoy les traigo otra vez al señorón Coyo Jiménez con un monólogo titulado La Biblia estilo... Brocomanía era? A ver, permítanme Vamos a ver A ver Si es La Biblia estilo Bricomanía Y antes de escucharlo carnalitos les voy a pedir que por favor me regalen su like, se suscriban y compartan para traer más videos como este Y también les voy a dar muchas gracias por todo el apoyo que han dado al canal Y para volver a seguir... Ah chingado ya me trae bien Para seguir trayendo videos a este canal pues Ya se la saben que sus likes en los primeros minutos del video es lo que hace que el video se haga grande Y pues nada, vamos a ver a Goyo Jiménez con la Biblia estilo Bricomanía Supongo que ha de ser algo de allá de España, los que tengan conocimiento me dicen, yo no se que es, vamos a escucharlo Como lo quiere el público, no? Gracias, 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 gracias por esta recepción Gracias, pero no puedo corresponder con el cariño adecuado Puesto que me he confetido No sé si os habéis fijado Que la mayor parte de los monólogos empiezan con no si os habéis fijado Quien dice, no sé si os habéis fijado, dice, no sé si os habéis dado cuenta cuando venía para acá en el taxi ¿Sabes lo que te quiero decir? No, 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 a ver, a ver Rápidamente os doy unas instrucciones para que, porque claro, a lo mejor no sabéis como funciona el mundo de los monólogos Pero los que hemos hecho ya segundo de monólogo, estamos en esto Y resulta que esto se llama feedback, o sea, comunión de ideas Es para que tú entres en sensación inmediatamente Es para que tú dices, a vosotros no os pasa Y tú dices, ¿verdad? A mí me pasa, ¿sabéis cómo? ¿Cómo lo sabes? Te lo he investigado en mi vida Es mi amigo, me aprecia No, no te aprecia, no, tampoco te desprecia Pero, vamos, no le importa Lo que quiere es tenerte metido en su urdidumbre humorística Ya te ha cogido en su red, ¿entiendes? Ya dices, somos todos, y no es así Pero lo que más me pastilla es que se use ya sin reparo Venga, para empezar todo el... Hombre, hay que ser un poquito original A mí lo que me da mucha rabia son los artistas que como le funciona una fórmula Pues ya se quedan ahí atascados para siempre, ¿me entendéis, no? Mamándome la teta esa fórmula Esto en América no pasa, mira La aplicó, ¿no? Caso que yo quería empezar, bien Digo, voy a buscar un principio Un principio que sea definitivo No un principio incluso que no haya nada antes, ¿sabes? Y digo, pues voy a empezar a buscar un principio Y digo, el principio era el caos El principio era la Biblia ¿Habéis leído la Biblia? De acuerdo, voy a reducir el espectro ¿Habéis leído? Bueno, no pasa nada No, sé que sí No, sois una cultura A ver El de ahí, no lo aplaudas todo Que esto no es un tabla flamenco, ¿eh? No pasa nada si no habéis leído la Biblia Porque os lo cuento yo enseguida Sois cultura streaming Y os voy a contar con una analogía audiovisual Con una cosa televisiva Que vais a entender perfectamente Cómo se creó al hombre O como siempre digo ¿No lo cuento? No Vuestra afición me ahorra tanto esfuerzo gramatical Bien La creación del hombre por Dios fue más o menos así Torirorín, tirorín, tirorín, tarín Torirorín, tirorín, tarín Hola amigos de Creomanía Me suena como a un programa así de televisión, ¿no? Seguro es Soy, como siempre, Dios de nombre Mecauen Y esta noche os voy a presentar un nuevo programa Esta semana pasada hemos estado construyendo Un universo infinito y un precioso Bilbao para contenerlo Y ahora Y ahora con el ánimo de pobrarlo Con una criatura hecha a mi imagen y semejanza Vamos a fabricar un hombre Pero no os preocupéis porque me podréis seguir desde casa Porque voy a emplear materiales fáciles y sencillos Que podréis encontrar en cualquier parte Como por ejemplo barro, agua y un poquito de inspiración divina Y mientras le voy dando forma Os dejo con mi amigo Lucifer Que os va a dar lo interesante Y consejo de jardinería Hola amigos de DecoGarden de las Maravillas Como veis hemos plantado ya el árbol del bien y del mal Que nos ha pedido Yahvé para atentar al hombre Hemos empleado esta variedad de manzano Porque no se puede uno frenar a comerse la fruta De lo jugosa que está Mi consejo como siempre Que no dudéis en echar muchos sustratos Muchos Muchos sustratos No, no Sustrato de decir que echéis mucho abono Luego viene el diluvio y se encharca todo Sabéis de quién estoy hablando Perdona, salgo de monólogo un momento Me salgo de monólogo Esto ya es cosa mía Sabéis de quién estoy hablando aquí en esta parodia Lo sabéis, ¿no? El del jardincito de Bricomania El de la coleta, el hippie Sabemos de quién o no A ver, que no te Yo creo que todo el mundo tiene derecho a ganarse la vida Pero este tío que lleva en antena 15, 20 años Y dice ¿Y qué hace? ¿Explicarme cómo cojo una planta de un sitio y la pongo en otro? Básicamente es eso O sea, se dedica a explicarme trasplantes de plantas Que no es un trasplante de corazón Te quiero decir Que en 15 años ya he aprendido a cambiar el geranio No, no Es que esto es cosa Tengo el geranio muerto El jardín muerto de asco Porque no sé qué hacer O sea, enseñarme a hacer una barbacoa A ponerle luces a la piscina A plantar marihuana sin que se enteren los vecinos Lo que... A sacarlo de la jardín En fin ¿Por dónde? Ah, lo de la Biblia Lo que pasa con la gente con la Biblia Es que no leéis la Biblia Porque os dice Es que ahí no explica bien la creación ¿Qué quieres? Es una cosa literaria No literal No nos equivoquemos No hay que tomarse a la pie de la letra ¿Pero qué os parece mejor? Que nos explique en el principio del mundo con el Big Bang ¿Entendéis alguno del Big Bang? Claro que no Si es que no... Vamos Yo, que soy un cerebro privilegiado No me cuesta entenderlo A ver ¿Cómo puedes concebir una cosa tan complicada Como que todo el universo esté plegado En una cosa pequeñísima, pequeñísima Y de repente En menos de lo que se tarda ahí en parpadear Bueno, en menos de lo que se tarda en parpadear Una persona normal Porque Rubalcaba ahí parpadea tres veces ¿Vieron? Si os habéis dado cuenta No sé si os habéis fijado En que Rubalcaba parpadea O sea, es como... O sea, este señor Cuando estaba en el canal Plus Porno de Pago Lo veía gratis Señor Rajoy Señor Rajoy, por favor O sea, es estroboscópico Nos ve a todos como la luz está de la discoteca Que parecemos todos charlos Rubalcaba Como pestañea tanto Se pierde vida Se pierde... La Fórmula 1 se la pierde Se pierde a mi hijo Cuando el pequeño dijo Papá, se lo perdió Se ha perdido siete años de gobierno Por lo visto No se ha enterado de nada Le pilló pestañeando Fíjate Las cosas como son ¿Cómo no van a ganar las elecciones Rajoy? Si es que ese tío es un líder nato Lo acepto sin pestañear Supongo que aquí está hablando ya de Algunos políticos Ustedes no me dejan ahí en los comentarios Quienes son Lo entiendo por contexto Pero no entiendo Quien es la persona Da la sensación de que está enfocando el mundo Si le pones una grabadora Se escucha el motorcillo del zoom Fíjese Fíjese Pero se fija solo él Yo creo que está Yo creo que se pregunta ¿Habrá alguien ahí al otro lado del plasma? Hay muchos políticos Que tratan de no parpadear así No entiendo por qué hacen eso Como que Piensan que eso los hace más creíbles ¿No? Que están Les digo México Por ejemplo Si no No sé Pero me preocupa dónde ir Porque dónde vamos Realmente dónde vamos Sabemos dónde venimos la humanidad O de Adán y Eva o del Big Bang Pero dónde vamos No se sabe No se puede estimar ahora mismo Es más Hay fenómenos inexplicables Porque la religión y la ciencia No explican los fenómenos inexplicables Por eso son inexplicables Porque si no serían fenómenos Solo Ahora Si alguien que me ha aclarado las cosas Sobre el más allá Ese ha sido Angermen Angermen Sí Sé que aquí hay polémica Hay gente que cree Hay gente que no Yo lo de Angermen No sé si es verdad O es mentira Bueno, sí lo sé Es mentira Lo sé No Lo sé porque Ha habido un reportaje Dos años de investigación Pero yo lo supe la primera noche Porque el programa El programa Algo había Dices Mezcama Mezcama Era El programa empezó Es el presentador Angermen Y la persona que quiere hablar Con su fallecido Entonces Angermen conecta Con el más allá así de cero Y dice Now I'm watching in here An allman And he's looking to you Family ¿Qué ha dicho Jordi? Dice Dice Que hay un señor anciano Que te está mirando de forma fija Un señor anciano Entonces A ver si iba a ser mi abuelo Mi abuelo era anciano Lo último no lo he cogido Jordi Está en un sitio muy bonito Muy relajado Un sitio muy chulo Muy chulo Y le pide que te diga Que no debes preocuparte por él Porque Ha conseguido Alcanzar El deseo Que no pudo En vida Pues entonces Sí que va a ser mi abuelo Porque mi abuelo Se murió sin conseguir Lo que había que decir en vida Que era Haber estudiado Al hombre Que no tenía estudio Porque de pequeño Lo tuvo que dejar Porque tuvo que ponerse a trabajar Porque estaban las cosas muy mal Para ayudar a sus padres Y de mayor Luego no pudo estudiar Porque tuvo que Le comer a sus hijos Y a sus nietos Y luego con la crisis Otra vez a sus hijos Y a sus nietos Y El hombre No pudo estudiar Pero fíjate Deben ser ciertos Que dicen Que cuando te mueres Pasas a mejor vida Porque allí ha estudiado tanto Que le ha dado tiempo Aprender inglés Pues sí, ¿no? ¿En qué idioma Habla Germán Con los muertos españoles? Por lo menos Con los españoles Sería una injusticia Muchos de nosotros Nos quedaríamos incomunicados Sergio Ramos Por ejemplo Se muere Angermen Morricrisma Mirad Yo Como va llegando El momento de acabar El monólogo Se me ocurre una cosa Voy a Voy a pegar un tiro Siempre Solo he llevado una pistola Y Voy a pegarme Y así Sé si hay más allá Si hay más allá Pues se lo comunico Vía e-mail O que sea A Iker Jiménez Para que haga Un trimestre Y Y así además De paso Cierro el monólogo bien Porque sabéis que Lo malo de los monólogos Os habéis fijado Que los monólogos Siempre acaban con un chiste Con el que han empezado Se llama running gas Que es como para que tú digas Hola, qué redondito Mira, qué bien Qué bueno ¿Cómo se lo ha trabajado? No se lo ha trabajado Siempre hacen lo mismo Siempre ¿Qué coño se va a trabajar? Así que ya te digo Mato Dos pájaros un tiro Lo único que me vais a permitir Que me despida Con mi forma habitual Que es Recomendarme a vuestros amigos Pero sobre todo A vuestras amigas Las que estén muertas Porque ya Claro que me voy a En fin Vamos allá No Que voy a dispararme Ya Es que en el ensayo Yo no lo he hecho Porque si no Luego no podía actuar Por eso no había avisado ¿Eh? Joder Lo siento No me puedo disparar Me dicen que estamos En franja horaria protegida Que no puedo ¿Cómo son en este país, macho? En cuanto a ver una pistola Se pone nervioso Esto en América no pasa Buenas noches Bueno Bueno pues Hasta aquí el monólogo Carnalitos Muy bueno Ya teníamos rato Que no traíamos A Goyo Jiménez Y Nos vemos En una próxima Reacción A la comedia Ya te la sabes Regálame tu like Suscríbete Comparte Y además Deja tus comentarios Y en los primeros minutos Del video Déjame tu like Para que este video Lo saque del estadio Nos vemos En un próximo ¡Gracias!